Vamos a ir a la siguiente sección que se llama ¿Te acuerdas? Vamos a ello, va. ¿Te acuerdas? Una sección en la que básicamente os vamos a poner a prueba vuestros recuerdos viejuners. A ver, a ver, este creo que va de series, ¿vale? Series viejuners, series españolas viejuners. Dile qué posibilidades tengo yo de acordarme de algo. Pero bueno, esto seguro que sí. Bueno, vamos a ver, porque yo también... Yo veo que tú eres como yo, que tenemos un poco de déficit de atención. Yo te veo y nos reconocemos, ¿lo ves? Brothers, ya estamos conectados. Ahora sí. No nos acordaremos luego, pero ahora conectados. Vamos a ello. Perfecto. Next. Ojo. Dante, Dante, venga, tú lo tienes. ¿Esto no lo has salvado por la campana? No, mi amor, ¿cómo vas a ser salvado por la campana? Yo qué sé, tío, parece compañeros, pero de Estados Unidos. No sé cuál es. No te falles. Pero esa no es compañero, esa no es compañero. No, pero podría ser cualquier mierda igual. Claro. O a lo mejor os podéis acordar al salir. Dawson Creek, Creek. Os podéis acordar a lo mejor al salir de esta oficina. A lo mejor os acordáis al salir. ¿Al salir de clase? Al salir de clase, muy bien. Ah, ¿qué son españoles? ¿Qué cojones más españoles? Claro, coño, mira el zapataki española. Claro, el zapataki. ¿Quién más? No tengo ni un pute. Ah, el zapataki, te amo. Eso es. Venga, next. Venga. Ojo. ¿Esta es la que se avecina? ¿Quién aquí me iba? ¿Alguna de estas dos? No, no, no. Porque esta no... No, derrape, derrape. Yo no tengo ni idea. Es que vais a pillar, tío. Es que yo ahí era pequeña, cabrones. ¿Cuántos años pensáis que tengo? Pero ¿cuántos? ¿Cuántos tienes? Bueno, yo tengo también por ahí. ¿Cuántos dices que tienes, Andrés? Yo por ahí, por ahí, por ahí. Por esa zona. Sí, los oyentes como para reconocer esto, ¿no? ¡Hala! ¿Qué cosa de serie? ¡Aladina! ¡Hale, muy bien! ¡Aladina! O sea, tú ten en cuenta que yo me quería en Argentina. A mí esto me llegó de medio mail. Ahora te ponemos una Argentina, ya verás. Venga. Siguiente. Es que no doy ni una, coño. O sea, es que sé los actores, pero no sé cuál es la serie. No sé. Y encima estás de la 1. ¿Quién ve eso? Por el logo de la 1 podemos deducir más o menos de qué año a año era. Vale, vale. Es la 1. ¿Eso lo lleváis bien? Sí. Gracias. Ni puta idea. No muy antigua. A ver, si no os doy pistas, porque estoy esperando que me lo digan por el pinganillo. A mí también. Ah, vale. ¡Amar en tiempos revueltos! ¡Grandes! Vale, next. Ojo, ¿eh? Ahora sí. Esta sí, compañeros. Compañeros es, ¿verdad? Sí, es compañeros. Coño, como me digas que no es compañeros, tío, revistó la pantalla. Es compañeros, un aplauso. Ahora ya sí. Esta sí es. Pues te digo una cosa, la foto que me has puesto antes de la otra serie parece mucho más vieja que la de compañeros, esta que me estás mostrando. Sí, sí, total. De hecho, la anterior también parece compañeros. Se dejaron menos presupuestos en la más nueva. Yo creo que iban todos por el mismo, muy poco presupuesto. Next. Escenas de matrimonio. No, antes lo han dicho también en el ensayo, pero no. Mira, tenemos ahí a Young, Dani y Mateo. Esto Dani y Mateo. Pues entonces no sé cuál es. Pero es que la pareja mayor sí que son. Sí, eso sí. La familia. La familia. ¿Adams, no? No es Adams. Evidentemente no. La familia mata, se llamaba. La familia mata. No aplaudáis esto, porque ha sido un auténtico despropósito. Sí, ha sido horrible. Vamos a lo siguiente. Vamos a pasar página de este capítulo. ¿Eh? ¿Este es Manolito Gafotas? Vale, Manolito Gafotas. Un aplauso, sí, señor. ¿Sabes qué he dicho? ¿Qué chanquete? ¿Qué chanquete? Yo estoy flipándolo. Verano azul. Seguro que este es el que se murió. Verano azul. No, no. No, qué pena. Venga, next. Por el chanquete. Manolito Benito, ¿no? Este es lo de... Sí, Manolito Benito, el heteropatriarcado en una serie como nos gusta a nosotros. Sí, señor. Pues nunca lo vi. ¿No? O sea, yo sí, pero no lo he visto. Yo no lo he visto nunca. Unos máquinas. O sea, yo de oídas en plan de, ah, Manolito... Puros máquinas. Venga, next. Hostia, ¿qué cojones es este? Ay, este era Mis adorables vecinos. Mis adorables vecinos. Muy bien, aplausos, señor. Mucha menos cosa. ¿Cuántas series ha hecho Pazpadilla, tío? O sea, Pazpadilla hubo un momento que era transversal a todas las series. O sea... Pero es que es muy graciosa, yo lo entiendo. Yo creo que creaban una serie, vale, de Pazpadilla, ¿qué familia tiramos para abajo descompuesta? ¿No? Es así un poco. Sí. Y venga, next. Te acabo en sálvame, ¿no? Betty la fea. Betty la fea. Aquí no se llamaba Betty la fea, se llamaba... Betty la difícil de mirar, ¿o cómo se va a llamar? Tío, si se llamaba igual en toda la... Ugly Betty. Betty la nevera por detrás. Betty la nevera por detrás. Betty la distraída. Beatriz. Yo qué sé. ¡Otra Beatriz! ¡Bea! No, 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 ¿cómo es? Es como el María, ¿lo tienes ahí? Yo qué sé. Esto es Betty la fea. Yo soy Bea. Yo soy Bea. Yo soy Bea. Un aplauso para ella. Yo soy Bea. Arriba Colombia, que era la original. Claro, yo soy Bea venía de Latam. Bueno, Ugly Betty no se lo curraron mucho en Estados Unidos, ¿eh? Ugly Betty. Agly Betty. Agly Betty. Ostras. Sí, sí. Fueron directos con el nombre. Fueron a poner el mismo nombre. Vale. ¿Teníamos alguna más, Alberto? Ah, ojo. Eh... Upa Gans. Upa Gans. Pero quiero... O sea, este Albert, el director del programa, ha decidido poner esta imagen sobre todo porque veamos el pecho palomo de nuestro querido Miguel Ángel Muñoz. Hostia, ¿te quieres reír de una cosa? Tú fíjate lo encorvado que está ese lumbar. O sea, y sobre todo fíjate la mata de pelo que se te cae ahí el móvil y no lo encuentras, ¿eh? A ver, cuéntame. Yo hice el casting para Upa Next. No. No. Uno, due, tres, cuatro. No, no, no. Es que yo ni bailo, ni canto, ni nada. Pero yo envié ese casting y yo creo que la directora de casting todavía se estaba riendo. Y que salías ahí. ¡Ole! No, hice una coreografía de una canción de Nati Peluso. ¿En serio me lo estás diciendo? Y es que solo lo vi yo y ya. O sea, no se lo podía enseñar a nadie eso. Ese vídeo no se puede rescatar, tú lo tienes Dante en el móvil. No. Porque te lo veo. Oye, Dante, verifica. Yo lo borré de todas partes. Sí, y yo creo que si yo no lo vi, también es por algo, ¿eh? Sí, igual. Porque fue terrorífico. Oye, muy bien, chicos. Lo habéis hecho genial. Creo que habéis sacado en total... Fenomenal. Lo habéis hecho un siete, más o menos, un siete y medio. Hemos intentado. Yo creo que está bastante bien. Bueno, un aprobado, por lo menos. Yo se nota que no tengo ni puta idea, pero está bien. Con aprobar está bien. Gracias, María, por estar siempre en mi equipo. Sí, sí. Está bien, tópez.